Hola, hoy te voy a mostrar cómo realizar estos mini rocetones para tus manualidades de día de padre. Vas a necesitar hojas de color, impresiones de etiquetas, estas te las voy a dejar en mi página de Facebook y las puedes ir a descargar en papel o palina y palitos de madera de brochetas. Vamos a doblar nuestra hoja a la mitad y vamos a recortar. Vamos a tener estas dos piezas y las vamos a ir haciendo en forma de acordeón de aproximadamente un centímetro. Se tienen que quedar de esta manera y lo mismo vas a hacer con tu segunda pieza. Una vez que ya las tengas terminadas, las vas a doblar por la mitad y vas a pegarlas. Una vez que ya las tengas, se van a quedar de esta manera. Ahora vamos a unir ambas piezas y aquí ya vamos a tener los mini rocetones. Esto es súper fácil de elaborar. Ahora vamos a unirlos y nos va a quedar de esta manera. Aquí en la parte del centro también vamos a colocar una gotita de silicón. Para que no se nos vaya a abrir o se nos vaya a mover. Ahora vamos a estar colocando las etiquetas que, como te repito, te voy a compartir en mi página de Facebook para que vayas a descargarlas. Y por último le vamos a estar colocando el palito de brochetas. Yo en la parte de atrás también le puse otra etiqueta para que sea de doble vista. Y listo, así de fácil, rápido y sencillo. Tienes tus rocetones para tus manualidades para este día del padre. Bye, bye.